¿Cómo incrementar la calidad y la productividad en los entornos de pruebas? Presentada por Rebeca Márquez, quien es consultor de soluciones en Borland. Te cedo el micrófono, Rebeca, por favor. Demos inicio con tu conferencia. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Muy bien, muy productiva y muy útil para todos nuestros asistentes. Pues primero será introducirnos un poco a lo que es la realidad de las tecnologías de información. Basado en esto, pues veremos cómo iremos asegurando la calidad durante todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Y por supuesto esto, como recomendación nuestra, Microfocus Borland, pues utilizar las soluciones Borland en este proceso. Entonces, bueno, pues lo primero será preguntarles si es que alguna vez ustedes se han preguntado qué tipo de pruebas están realizando en la actualidad en su organización. ¿Alguno de ustedes realiza ya actualmente pruebas en sus equipos? No las están realizando. Muchas que vemos aquí abajo son muchas de las respuestas que tradicionalmente tenemos, como pues que se preguntan qué son pruebas o no se hacen o quién las hace. Muchas veces en la misma organización no sabemos si alguien las hace, si son necesarias o incluso hay quien puede creer que su software no lo requiere. La siguiente pregunta será, ¿qué niveles de automatización están aplicando y qué herramientas utilizan para ello? Y muchos de ustedes también dirán, bueno, ¿qué son niveles de automatización o cuántos hay, qué es automatización? O lo de hoy son las pruebas manuales y eso es lo que me funciona. O inclusive el uso de herramientas es muy costoso. Y vamos a ir viendo durante el transcurso de esta presentación que este tema de los costos, sobre todo que es el que más le concierne a las empresas el día de hoy, se empieza a volver un poco subjetivo en el momento en que nos damos cuenta que la mayor parte o el mayor número de los defectos dentro de las aplicaciones son introducidos desde la primera fase del ciclo de vida de las aplicaciones, es decir, cuando se definen los requerimientos. Y en una mala definición de requerimientos, el resto del trabajo que hará el equipo tendrá, por supuesto, sus costos, en los cuales pues estaremos ya todos involucrados tanto en retrabajo como impacto directo al negocio. ¿Qué es lo que sucede en un ambiente de desarrollo desconectado? ¿Qué es donde platicábamos? ¿Cuál es la realidad de los ambientes de tecnologías de información en las compañías actualmente o en las organizaciones? Primero pues decíamos, tenemos una definición de requerimientos, donde si no hay una especificación correcta de lo que se requiere, ya sea por parte de mi negocio o por parte de mi usuario final, el área de desarrollo orientado hacia un objetivo erróneo, por supuesto la calidad de ese software va a ser muy pobre sin ser culpa de nadie, y cuando llegamos a la etapa en la de tomar la decisión de vamos o no vamos a producción, el usuario nos dice que no es lo que solicitó y todo debido a una mala interpretación. Todo este conjunto de procesos lentos y de falta de visibilidad van desconectando a los ambientes y le van dando a las organizaciones gastos ocultos y además muchas consecuencias a la larga entre pérdida de clientes, pérdida de dinero, entre otras muy importantes que todos conocemos perfectamente. Entonces, ¿cómo incrementamos la calidad y la productividad en los entornos de pruebas? Esta es una pregunta que seguramente muchos de ustedes se han hecho y aquí el punto es conectando el entorno. Aquí en el entorno, digamos, del mismo ciclo de vida de las aplicaciones, las soluciones Borland cuentan con una aplicación, con un conjunto de soluciones para cada uno, digamos, de las etapas del aplicativo, desde la definición del requerimiento, el control de cambios y configuraciones en desarrollo y el área de pruebas, que es la que el día de hoy nos tiene, digamos, en esta sesión, donde la suite de Silk será nuestra suite principal. Y Silk Central será la columna vertebral de toda nuestra gestión de pruebas para poder recibir todos los requisitos del negocio, que ya vienen por algún lado trabajados por la parte de desarrollo y que además como área de pruebas nos van a permitir alinearnos justamente a generar esos planes de pruebas basados en los objetivos de calidad de lo que justamente está esperando mi usuario final. Entonces, ¿cómo es que Silk Central trae esta flexibilidad a un ambiente de desarrollo ágil? La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es un ambiente de desarrollo ágil? y lo podemos definir o decir que es un grupo de métodos de desarrollo de software que estarán basados en el desarrollo iterativo e incremental, esto es importante, donde los requerimientos y las soluciones evolucionarán a través de la colaboración entre la propia organización y los equipos funcionales. Esto lo vemos muy claro aquí en el slide. Vamos a tener una parte que le va a dar como todo el valor, que será, digamos, la etapa o la parte técnica, que el equipo que va a estar dando la estrategia, las iteraciones, el trabajo diario, pero también tenemos a la otra parte del equipo que da la visibilidad y que además cada uno de ellos pues tendrá, como comentamos, sus propios, digamos, métodos o procesos para ir siguiendo este ambiente ágil. Sabemos que tradicionalmente ahora en el medio se conoce más como Scrum, sin embargo hay muchas derivadas de la metodología ágil. Y bueno, pues la siguiente pregunta será justamente dentro de esta flexibilidad hacia el ambiente de desarrollo ágil, ¿qué son los requerimientos ágiles? En el área, que como comentábamos es más conocida también como Scrum, vamos a tener diferentes nombres que están asociados a los requerimientos ágiles, principalmente por ejemplo Google Stories o Epics en inglés, donde se describe principalmente el tema que se va a desarrollar y donde los User Stories van a corresponder a los subrequerimientos. En estos User Stories, pues todos los, digamos, las características que vamos a encontrar es que cumple con ciertos criterios que nos van a decir hacia qué fin feliz o qué fin exitoso tenemos que llegar dentro de este proyecto o dentro de este objetivo que tenemos. Y eso nos va a permitir a todos, tanto el equipo de desarrollo como el de calidad, pues poder llegar en tiempo y forma a producir el mayor valor posible para el cliente a través de nuestras aplicaciones. Como vemos aquí entonces, los requerimientos ágiles deben de ser independientes, que como lo estamos viendo aquí en pantalla, deben de ser negociables. Esto es importante, es decir, mientras más independiente tengamos de los requerimientos, vamos a poder ir gestionando de mejor manera nuestros requerimientos de pruebas que van a poder ir siendo de alguna forma mantenibles e independientes, negociables, requerimientos ágiles, válidos para usuarios o clientes. También deben de ser valorables y se deben de poder probar, es decir, deben de estar basados en requisitos reales de negocio. Entonces, ¿cómo se están haciendo? Ahora sí vamos a poder contestar de manera más firme estas preguntas, ¿cómo se están haciendo las pruebas en un proceso de desarrollo ágil en general? Y luego, pues, ¿cómo SIG Central puede soportar estas pruebas para poder alcanzar un mayor valor para el cliente? Nos damos cuenta desde aquí, que es información que aparentemente le corresponde al área de desarrollo. Nosotros ya estamos encontrando de manera, digamos, de manera más precisa, ¿cuál es la información hacia la cual tenemos que ir asociando nuestra información del área de pruebas? Es decir, vamos a ir uno a uno con la información del área de pruebas. Entonces, siguiendo con esta guía de cómo SIG Central tiene flexibilidad de la mente de desarrollo ágil, el siguiente punto sería el incremento de la funcionalidad. Todos vemos o sabemos que cada miembro del equipo va a crear o va a poder mejorar en el área de testing pues las pruebas de acuerdo a su rol. Este punto es bien importante. Aquí en el área de pruebas, tradicionalmente recibimos un requerimiento y muchas veces lo que nos hemos encontrado como Borla en nuestra experiencia es que el usuario o el tester nos dice bueno, tengo que afirmar lo que desarrollo me está diciendo que ya desarrolló o tengo que dar simplemente la validación de que sí que si es eso cierto o que si la aplicación está funcional o que si la aplicación soporta los requerimientos definidos. Sin embargo, es muy importante que como área de testing tengamos esa independencia de poder dar S+, es decir, aplicar nuestros métodos y procedimientos propios de acuerdo al rol de cada uno de nosotros donde nuestro equipo va a asegurar la cobertura de pruebas a un alto nivel y por lo tanto la calidad punto a punto del aplicativo que estamos recibiendo. Esto quiere decir que desarrollo cubre inmediatamente nuevas funcionalidades. Primero con sus pruebas unitarias que siempre dentro de Agile Testing es la siguiente etapa hacia el desarrollo ágil. La primera etapa o la primera fase de prueba siempre serán las pruebas unitarias que son las que ejecutan nuestros desarrolladores y posteriormente los testers podrán hacer basados en esos mismos requerimientos o user stories, sus pruebas manuales, pruebas funcionales y pruebas de desempeño según el orden de Agile Testing. Por lo tanto, esta funcionalidad creada para el tema de las pruebas y los miembros del equipo que están trabajando en ellos funcionará en conjunto como eslabones de un engrano. Es decir, el área de desarrollo con sus funcionalidades desarrolladas o aplicadas a un sistema más el área de pruebas tienen un estrecho lazo de trabajo como lo podemos ver aquí. En este diagrama de funcionalidad tenemos la iteración 1 en la cual se cumple cierto nivel de funcionalidad que después se va a convertir a lo mejor solo en un bloque de la iteración 2 porque estamos agregando cosas. Para nosotros como área de calidad esta, digamos, nuevas funcionalidades o todo lo que vaya como parte de los user stories de la iteración 2 ya van a ser para nosotros una prueba de integración y además una regresión hacia los temas que ya hemos venido trabajando previamente. Entonces, como vemos, va a llegar un momento en que si nosotros ya probamos la iteración 1 para la iteración 2 nosotros ya tenemos un camino avanzado como área de pruebas. Es decir, ya podemos hacer una readministración del plan de pruebas que tengo previamente para poder hacer mi regresión y además después probar mis nuevas funcionalidades que desarrollo me está entregando. Como vemos, el crecimiento va a ser incremental, es decir, en algún punto estaremos entregando una aplicación de mucho mejor calidad y mucho más completa hacia nuestros usuarios y hacia nuestros clientes. El siguiente paso será seguir asociando esta información del ambiente ágil hacia un ambiente flexible de pruebas a través de los conceptos que tradicionalmente involucramos en Scrum o en el área de Agile Lesting. Estos conceptos que son los famosos Release, Product Backlogs, User Stories y su relación con los requerimientos en Silk Central. Vamos a ver estos conceptos principalmente por ejemplo los Product Backlogs que vamos a conocerlos como la colección de los objetivos o Stories para nosotros en el área de pruebas se convierten en requerimientos. Aquí ya tenemos nuestra primera entrada para empezar a generar nuestro plan de pruebas o nuestra administración y gestión de pruebas. Los Sprints o iteraciones basados en Backlog es la selección de esos User Stories que han sido planeados para una iteración específica. Entonces, esta selección de User Stories previamente habíamos comentado acerca de los subrequerimientos. Entonces, ya tenemos el requerimiento general, subrequerimientos y además la iteración específica con lo cual nos va a decir cuál es la línea de tiempo que tiene esa iteración es decir, en qué momento lo tenemos que entregar y hay que estar listos al Release. Entonces, empezaremos a dar esas prioridades dentro de nuestra área de pruebas. luego, los Sprints simples o iteraciones son el tiempo en que se han planeado los User Stories para ser implementados, probados y documentados de forma incremental e iterativa. Entonces, aquí nosotros vamos a regresar a la parte de las funcionalidades y vamos a ir tomando ya esos pequeños módulos que hemos ido agregando a pruebas para que en algún momento tengamos la integración completa. El trabajo para incremento del software como la iteración se traduce a funcionales adicionales y a valor para el cliente. Como ven, esto es algo que estamos haciendo en conjunto con el área de desarrollo y no somos un equipo aislado. Lo que nos está dando la clave justamente para nuestras pruebas unitarias de integración y regresiones como bien platicábamos y estamos yendo hacia un mejor nivel de calidad. Entonces, con esta información vamos a ver un poquito de lo que estaríamos haciendo dentro de Silk Central a través de ser una herramienta que se vuelve el gestor de nuestras pruebas. Nada más confirmar con el auditorio que están viendo mi pantalla y es una aplicación basada en web, es un dashboard. Solamente confirmar que se ve. Aquí lo pueden ver. ¿Ok? Perfecto. Entonces, muy bien. Lo que estamos viendo ahora es un dashboard en tiempo real que pertenece a Silk Central, la cual es la herramienta que, como comentamos, es la columna vertebral de nuestras pruebas. Aquí es donde vamos a recibir basado en una metodología general de gestión de pruebas, pues todos los requerimientos que vamos a ir asociando a un plan de pruebas, a un plan de ejecución, vamos a dar un seguimiento que nos permite incluso desde aquí mismo estar registrando los defectos encontrados dentro de las diferentes pruebas que vamos ejecutando. Una de las cosas interesantes de la herramienta es que vamos a poder reutilizar toda la información que ya tenemos para poder darle todas estas entradas a mi herramienta de gestión de pruebas. Es decir, no es información aislada, no es información que vamos a tener que retrabajar de ningún modo, simplemente es información que el negocio ya tiene, que viene de un área de business analysis, de un área de desarrollo y que nos va a retroalimentar a nosotros como área de pruebas para poder gestionar nuestras pruebas. Entonces, si comenzamos por nuestros requerimientos, vamos a encontrar nuestro conjunto de requerimientos que, si nos asociamos hacia esta parte del desarrollo ágil, va a poder estar relacionada a diferentes, digamos, campos o propiedades principales que definan nuestro requerimiento. En este caso, tenemos el ejemplo de un aplicativo que se está probando para un webshop, es decir, una tienda en línea. Tenemos un conjunto de requerimientos aquí ya cargados obviamente. Algunos vendrán de alguna herramienta de terceros, de una herramienta propia de Microfocus. Pueden venir también de un documento Word y lo que nos están indicando básicamente son cuáles son las características que tiene mi requerimiento y como platicábamos, esto nos indica cuál es mi objetivo. Principalmente, enfocándonos a esta parte ágil, nos importan las iteraciones, es decir, yo ya tengo un requerimiento, está ya bien definido, tiene algunos campos personalizados, tiene principalmente prioridad, riesgo, revisión, impacto al negocio, riesgo que tiene el negocio con este requerimiento, pero también forma parte de una iteración, lo cual a mí como área de pruebas, además de recibir el requerimiento del negocio, me está asociando hacia el trabajo que está haciendo mi equipo de desarrollo. ¿Qué pasa si yo aquí quiero filtrar y empezar a revisar pues toda la información que pertenece a determinada iteración? Pues lo puedo empezar a hacer para luego desde aquí mismo de manera automática pues generar un plan de pruebas. Ese plan de pruebas estará asociado justamente a estos requerimientos para saber cómo va su cobertura. Entonces, en la cobertura yo puedo saber el total de requerimientos asociados con sus ejecuciones correspondientes, para lo cual la herramienta además de esta vista de administración me va a proporcionar una vista de su cobertura de pruebas contra el requerimiento original. Si vemos el total de los requerimientos pues los vamos a poder ir aquí digamos desplegando conocer cuál es su estatus y sus detalles principales. Una vez que tenemos digamos esta información bien alineada nosotros vamos a poder hacer lo que llamamos un plan de pruebas basado en objetivos de calidad. ¿Por qué basado en objetivos de calidad? Porque con esta información que nos está llegando ya al área de pruebas nosotros vamos a poder gestionar hacia dónde queremos llegar. Es decir, ya nos dieron cuál es el user story, cuál es el requerimiento, cuál es la línea de tiempo en la que tenemos que cubrir pero también sabemos que tenemos un objetivo de calidad para dar ese valor a nuestros clientes, ese valor del aplicativo hacia nuestros usuarios finales. Con lo cual tomaremos las características más importantes que nosotros definimos como equipo dentro de nuestro requerimiento para conocer esos objetivos de calidad. Es decir, qué es lo que quiero cubrir de cada uno de ellos. Entonces lo primero que vamos a obtener van a ser los reportes de planeación que me van a indicar qué es lo que yo estoy estimando en tiempo y forma que me va a llevar ejecuciones manuales de mis pruebas que sería mi primera etapa y posteriormente cómo se ve en la realidad la ejecución de esas pruebas que previamente estamos programando o planeando. Como lo vemos en pantalla nos va a decir cuál es nuestro escopo o nuestro alcance de acuerdo a cada uno de los porcentajes que nosotros asignamos por propiedades y cuál es el tiempo que nuestros testers manuales tienen disponible para esas ejecuciones. Cuando nosotros vamos a la parte de la ejecución real es decir, lo que realmente estoy haciendo la herramienta tendrá la capacidad de darme cuál es mi objetivo y cuál es la parte que realmente yo estoy cubriendo y en qué estatus o en qué condiciones estoy cubriendo. Si nosotros tuviéramos a la inversa esta información por ejemplo, para todos los requerimientos que su riesgo es muy alto o alto y tenemos un goal o un objetivo de 29 pruebas porque lo definimos como un 85% de pruebas debe de pasar por esas pruebas principalmente, si tuviéramos a la inversa un valor de 19 en rojo y un valor de 2 en verde, ¿qué creen ustedes que nos estaría dando como valor este reporte? Nos estaría diciendo que estamos teniendo un conjunto de requerimientos de alto riesgo que en pruebas están siendo fallidos y luego si profundizamos en los reportes vamos a poder descubrir bueno, pues tenemos un número de defectos encontrados dentro del ciclo de pruebas o la aplicación simplemente no está disponible o tenemos un problema serio lo cual nos empieza a retroalimentar de información para tomar decisiones mayor informadas es decir, mayormente informados cuando nosotros tenemos nuestro plan de pruebas listo asociado a un conjunto de requerimientos vamos a empezar a conocer igualmente cuál es su cobertura cuántas veces ha fallado cuántas veces lo hemos ejecutado y la duración que han tenido estas pruebas esto lo podemos ver simplemente porque ya tenemos un plan de pruebas asociado que finalmente se va a poder trasladar a un plan de ejecución previamente asociado ¿qué sucede cuando yo quiero llevar este plan de mejora de productividad dentro de mi área de testing? pues nuestra primera etapa será siempre la etapa de pruebas manuales porque es donde tradicionalmente o hacemos un smoke test o simplemente hacemos una prueba de que esto está funcionando y que además de que está funcionando pues puede empezar a hacer ciertas consideraciones técnicas para la automatización la herramienta nos va a permitir seguir haciendo este conjunto de filtros ya sea por importancia de la prueba por requerimiento o por alguna otra propiedad que nosotros queramos con todo el conjunto de pruebas que ya fueron generadas basadas en esos requerimientos como vemos aquí en el panel derecho vamos a tener un conjunto de ciclos de pruebas manuales que nosotros vamos a poder ir creando para asociarlos hacia los diferentes testers entonces si yo quiero crear un nuevo ciclo de pruebas manuales lo que podremos hacer es simplemente nombrarle de algún modo que identifique el aplicativo la iteración en la que estamos trabajando vamos a poner alguna descripción vamos a decir en qué momento inician en qué momento la iteración tradicionalmente si utilizamos el template que ya posee Silk Central para pruebas ágiles el tiempo o el time frame de iteración para esto son 14 días y vamos a decir por ejemplo que tenemos una capacidad de 50 horas para este ciclo de pruebas lo hemos creado pues el siguiente digamos el siguiente punto pues será asignar quiénes son los testers que van a estar participando dentro de este ciclo de pruebas que estamos generando nosotros podríamos decir bueno tenemos tres testers disponibles aquí simplemente me alerta de que no tienen configurado un email para que les lleguen notificaciones y vamos además a decidir cuántas horas tiene disponible cada uno de mis testers para ejecutar esas pruebas una vez que lo he definido pues voy a tomar puede ser como comentábamos desde alguno de mis filtros basado en requerimientos en ciclos en issues asignados en issues corregidos en iteraciones puedo hacer mis filtros de pruebas que son las que tengo aquí listadas puedo hacer una selección de las pruebas y empezarlas a asignar a mis testers que van a estar trabajando en este ciclo de pruebas como podemos ver en automático la herramienta lo que nos está dando es un cálculo o estimación de el tiempo que tienen cada uno de estos testers y en lo que yo les estoy asignando tengo un usuario al cual ya lo tengo sobrecargado porque tiene mucho más asignación de la que puede cubrir si nosotros fuéramos a revisar alguno de estos ciclos de pruebas que ya están trabajados previamente vamos a encontrar que hay aquí como ya ciertos resultados de pruebas podemos profundizar incluso en cuáles son los resultados que ha tenido a través de nuestro testbook donde se va a documentar pues cada uno de las características de la prueba manual esta es una ventaja interesante de la herramienta porque tradicionalmente en las áreas de testing tenemos el problema de que al hacer pruebas manuales nos falta esta parte de la evidencia y muchas veces esa evidencia se vuelve subjetiva porque es simplemente confiar en la palabra que me estás dando de que lo has probado ¿qué pasa si yo tengo una herramienta que me permite guardar esa evidencia que me va diciendo ¿quién lo ejecutó? ¿cuál es su estatus? el tiempo que planeaste como administrador de pruebas pero lo que realmente le llevó a tu tester ¿qué versión y qué build está probando? aquí podríamos integrar incluso esta parte de la iteración o la iteración con su requerimiento puede ir asociada a esta versión del aplicativo que estoy probando y después está documentando la descripción de mi acción con una imagen con un texto aquí definido y que además el tester me diga cuál es el resultado de cada uno de ellos para cada paso con lo cual tengo perfectamente bien documentada la vida en donde además vamos a encontrar la lista de los defectos que pudieron haber sido encontrados durante el proceso de la prueba entonces como vemos tenemos un digamos todo un ciclo que estamos originalmente nace en esta parte de desarrollo donde ya se lleva una metodología ágil y donde a través de diferentes user stories y releases que van modificándose y generando de manera continua lo podemos estar trabajando aquí teniendo todo ese control tanto de planeación ejecución de la asociación con la iteración original o el requerimiento original más toda la información que nosotros generamos en el área de pruebas adicionalmente esta información de acuerdo al ciclo que nosotros vayamos siguiendo como área de pruebas puede estar asociado a una prueba funcional automatizada automatizada luego el momento en el que nosotros definamos que estas pruebas manuales dejan de ser importantes para nosotros porque además ya las automatizamos entonces las podemos convertir hacia alguna de las herramientas de automatización ya sea propias de micro focus o algunas de terceros con lo cual en completo estamos cubriendo digamos todos los niveles y los tipos de automatización que mencionábamos con una ventaja importante la reutilización de acervos toda esta información que tenemos aquí ya está asignada a un requerimiento previamente como lo habíamos platicado esa información que ya está bien definida pasaríamos a la parte de las iteraciones en donde de algún modo esta iteración ya está cubierta necesito agregarle requerimientos lo puedo hacer tendré mi panel de nuevos requerimientos disponible para irlos asociando pero además lo puedo reutilizar es decir una vez que necesito hacer una regresión porque viene la iteración 2 la iteración 3 simplemente tengo listas mis ciclos a los cuales yo voy nombrando según se asocien a las iteraciones y los puedo comenzar y repetir las veces que sean necesarios repetirlos para tener esa información disponible siempre en tiempo real cuando nosotros damos seguimiento a esta información de lo que está ocurriendo dentro de mi área de pruebas tendremos la lista de todo lo que se ha probado lo que se está ejecutando en este momento lo que está programado para ejecutar próximamente no solo en el proyecto que actualmente yo esté gestionando sino a través de todos los proyectos que vamos incluyendo a través de la herramienta con lo cual si volvemos a la primera parte en la que estábamos platicando de nuestro dashboard en tiempo real Silk Central Test Manager se convierte en la columna vertebral pero además en un acervo centralizado de pruebas en el cual estamos teniendo entradas y salidas hacia diferentes y de diferentes fuentes entradas que pueden ser los requerimientos información de cambios y configuraciones de desarrollo principalmente control de versiones las matrices de pruebas que ya tengamos previamente trabajadas aquí podemos gestionar los issues pero también podemos dar salida a que los defectos encontrados que nosotros estamos gestionando aquí vayan hacia otra herramienta entonces ejemplos de lo que estamos platicando pues es la cobertura de los requerimientos tenemos también aparte del progreso que tienen los ciclos de pruebas tendremos un testbook donde todos estamos de alguna forma involucrados con el estatus de lo que está ocurriendo en cada uno de las pruebas aquí vemos que hace menos de un minuto se acaba de agregar nuestra iteración hacia un ciclo de pruebas en el cual podemos profundizar tenemos aquí esta parte de planeación trae ejecución de las pruebas que es muy importante las pruebas asignadas a mí es decir si yo soy un tester manual puedo tener en el panel principal pues toda la lista de las pruebas que me han sido asignadas podemos tener esta parte de los objetivos de calidad disponibles ya sea por riesgo de requerimiento por importancia de la prueba para quienes estamos gestionando esta parte de las pruebas pues es importante saber cómo han ido avanzando los diferentes ciclos de pruebas con qué capacidad hemos asignado qué estatus vamos teniendo y los hechos asignados a cada uno de los proyectos esto por poner un poco de información como podemos ver los datos en los que son además datos que ya tenemos información que ya posee la organización y que vamos alimentando con ello a la herramienta nos van dando todos esos filtros para que en el momento en que nos preguntemos bueno vamos entonces a implementar el área de calidad vamos a empezar a hacer pruebas y en el momento que me llegan un buen conjunto de requerimientos pueden parecer muchos vamos a tener que tomar esa decisión de que la iración 2 sale en dos días tengo poco tiempo para probar es un release que tiene que estar listo pero también yo como área de calidad necesito dar ese sello o ese visto bueno de que lo he probado y que la aplicación cumple o satisface el requerimiento del cliente entonces que hago yo para decidir de todo este conjunto de requerimientos que tenemos aquí que es lo que voy a probar pues para eso vamos a tener nuestros objetivos de calidad y en esos objetivos de calidad diremos todos los requerimientos o todos los user story que desarrollo con una importancia alta o la iteración 1 completa ha sido marcada como una iteración de importancia alta y de riesgo alto entonces pasa completa por el área de pruebas evidentemente como platicábamos en un principio pues como área de pruebas o como tester cada uno tendremos un rol que ir cubriendo dentro de nuestro equipo para ir como satisfaciendo esas necesidades entonces bueno no sé si aquí quieren que paremos un poco para resolver algunas preguntas veo que hay varias aquí voy a regresar un poco para empezar a leerlas bueno ¿me escuchan? si ah mi este Rebeca las tengo aquí guardadas si quieren si quieres te las voy diciendo para no para que no regreses en la lista ah perfecto si mira comenzamos con Víctor Alfonso Márquez Villamizar este digo al final tenemos el tiempo pero quiero pensar que para que no se pierda la idea ¿no? si si bueno preguntan hay algunas preguntas específicas sobre la herramienta Víctor Alfonso Márquez Villamizar pregunta ¿cómo se puede capacitar de lleno en esa herramienta? tenemos como parte de la implementación de soluciones Borland tenemos varias etapas de entrenamiento o de capacitación la primera es que una vez que ustedes adquieren el producto hay una un entrenamiento basado en web gratuito que es para todos nuestros clientes que es muy básico sin embargo es importante que lo tomemos antes de que nosotros como consultores vayamos a sitio a trabajar con ustedes tiene muchas ventajas primero es que no empezamos de cero la capacitación ya con instructor en sitio se aprovecha de mejor manera porque ya tenemos una idea ya empezamos a practicar y depende un poco también del tipo de proyecto que queremos implementar dentro de nuestros casos de éxito tenemos ejemplos en los cuales hemos implementado en conjunto con el cliente es decir hacemos un tipo workshop no damos digamos este clásico entrenamiento de teoría y ejercicio sino que hacemos más bien el workshop en el cual podemos estar trabajando del día a día desde la instalación y la implementación configuración de la herramienta en conjunto con el cliente eso se arregla un poquito más como personalizado dependiendo del proyecto pero tenemos varias metodologías para hacerlo de hecho la única digamos la mejor sí 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 de hecho la única como desventaja inicial tal vez sea que como ustedes vieron es una herramienta muy amplia aparentemente tiene muchísimas opciones pero no es nada difícil de usar al contrario es amigable lo primero que hacemos es tratar de comprender la estrategia de pruebas basada en el modelo de madurez de pruebas y finalmente pues en ese sentido es como vamos avanzando muy bien tenemos una pregunta de perdón si lo digo mal Sian Macorkel se pregunta si los requerimientos creados al principio son requerimientos para los test o son los mismos requerimientos que se pueden encontrar en una etapa como Caliber claro esto es ambas cosas son ciertas lo primero es que Caliber es una herramienta que pertenece a las soluciones Borland para la gestión de requerimientos y que conforme va avanzando ese requerimiento en el ciclo de vida de la aplicación pues va cambiando de estatus primeramente pasa a desarrollo quien es basado en ese requerimiento pues genera un conjunto de tareas para desarrollo cuando este requerimiento está listo es cuando la iteración o el requerimiento pasa hacia nosotros como área de calidad sin embargo Silk Central puede recibir estos requerimientos de las soluciones Borland como es Caliber pero también los puede recibir por ejemplo de Doors de Telelogic o de la herramienta que gestiona requisitos de IBM o de un documento Word muy simple o agregarse de manera manual así que ambas opciones son ciertas Ok Ya nos quedó no mucho tiempo procuramos ser un poquito más breves con las respuestas por favor Rebeca Víctor Alfonso Márquez Villamice otra vez pregunta ¿Cómo se adquiere la herramienta? ¿Cómo se adquiere la herramienta? Sí Pues simplemente platicando con nosotros lo contactamos con un agente de ventas hacemos digamos un dimensionamiento de qué es lo que necesitarían una propuesta comercial Perfecto Lourdes Medina pregunta ¿En qué equipo se puede instalar? Básicamente supongo que se refiere a los requerimientos Sí Es muy noble Silk Central se puede instalar en un Windows 2003 2008 un mínimo de 4 GB de memoria lo que necesitamos independiente es su base de datos para poder almacenar la información que se gestiona y listo El cliente es totalmente basado en web así que desde cualquier punto de la red podemos conectarnos Perfecto Me pregunta Rosa y de para la cuña si requiere licencia ¿Requiere qué? Licencia Licencia a través de usuarios concurrentes o a través de usuarios nombrados con lo cual nosotros les ayudamos a definir qué tipo de licenciamiento necesitan su metodología de trabajo y el número de personas involucradas Ok Jesús Alejandro Velázquez pregunta ¿A qué desarrollo se enfoca de la herramienta? Si actualmente no trabaja un equipo de desarrollo sino es una persona en el desarrollo ¿También es recomendable para este caso? Sí en realidad no está enfocado digamos es una herramienta multiplataforma no te amarra o te obliga a ningún lenguaje sino podemos gestionar las pruebas de cualquier tipo de aplicativo porque lo que nos importa es justamente seguir esta metodología y ya la parte digamos del lenguaje de programación o del tipo de aplicativo lo gestionas con las herramientas de automatización pero lo puedes hacer sin importar el lenguaje en el que estás trabajando incluso sin importar el tamaño de tu equipo Ok Bernardo Pérez pregunta ¿Qué es lo más recomendable en este tipo de pruebas? ¿Realizar pruebas solo de funcionalidades que se agregan por cada iteración o probar todo en cada iteración? Como platicábamos inicialmente al manejar la herramienta si tú sigues el cuadrante de pruebas ágiles pues tendrás primero las pruebas manuales o unitarias manuales y después las funcionales cuando tú llegas a esta parte es muy importante cubrirlas ya que una vez que tenemos todas las funcionalidades al 100% o con un cierto nivel de calidad alto el momento en que ejecutes pruebas de desempeño no tendrás problemas funcionales que detengan o que den baja confiabilidad de tus pruebas de desempeño la otra parte es que para tomar esta decisión de manera más informada es que vamos agregando a nuestros requerimientos toda esta información de importancia como la prioridad que tiene la importancia de la prueba el riesgo que tendría y si quieren más adelante en una sesión ya en la que los visitemos en sitio y más personalizado les hablemos un poquito de cómo calculamos esta parte del riesgo y cuál sería el impacto que tiene entonces es una forma de estarlo midiendo y luego bueno una vez que haces este filtro dirás hago una regresión completa que simplemente la programo si está automatizada mucho mejor o simplemente selecciono con un filtro que es lo que necesito probar en este momento perfecto nos quedan nos quedarían 10 minutos para terminar quieres continuar con preguntas y respuestas o terminamos con la presentación cerramos un poquito la presentación que nos faltan un par de slides y si quieren seguimos el tiempo que nos quede libre con las preguntas perfecto gracias muy bien pues una vez que hemos platicado esto de cómo vamos trayendo toda esta información que inicialmente la genera el negocio pero que luego pasó a una metodología ágil dentro de desarrollo y que nos permite ser más flexibles y productivos en pruebas vamos a encontrar aquí cómo se está dando esta integración continua de pruebas tenemos dos esquemas que depende mucho como decíamos ahorita no importa el tamaño tendremos nuestro servidor de integración continua de pruebas un equipo que va a estar trabajando sobre esa gestión de Silk Central este equipo pues tradicionalmente será el equipo de pruebas quien está gestionando la integración continua haremos seguramente varios equipos en el cual estaremos haciendo esa ejecución de nuestras pruebas si lo hacemos un poquito más digamos dimensionado algo más grande pues tendremos un poco más de elementos que nos van a ir dando digamos ese procedimiento de integración continua entre los diferentes equipos como decíamos en un principio nos convertimos en un engrane de trabajo continuo cada uno de nosotros somos pues una parte de este engrane la solución Silk Central como estamos viendo en el diagrama vamos a tener como toda esa información que ya fuimos gestionando que nos va a permitir tener una administración de proyecto ágil que es un equipo seguramente totalmente fuera del área de testing sin embargo va a hacer uso y acceso de la información que estamos teniendo aquí o gestionando aquí en Silk Central como área de pruebas y también nos estamos integrando de una manera digamos iterativa y dinámica además comunicativa con el área de desarrollo como lo estamos viendo aquí si todos tenemos esta información de manera centralizada y continua estamos tanto bien informados y tenemos todos los datos necesarios para tomar las decisiones de salir o no salir de producción y además si ponemos o no ponemos ese sello de calidad que nos corresponde poner como área de calidad ¿sí? entonces este es un poco como la propuesta yo quiero remarcar mucho esta parte que es bien importante de que como área de calidad no solamente estamos repitiendo la prueba unitaria o lo que ya hizo el equipo de desarrollo o lo que ya me dijo el requerimiento yo recibo un requerimiento del negocio un requerimiento que viene de una iteración o de un user story pero como área de calidad yo debo tener bien definidos mis conjuntos de métodos y procedimientos de lo que yo voy a aplicar porque es lo que a mí me va a dar la seguridad de que esa aplicación es confiable de que esa aplicación cubre con el requerimiento de mi cliente o satisface el requerimiento de mi usuario con esto pues parte de las conclusiones que vamos a estar encontrando dentro de la sesión pues es el tener una herramienta centralizada o que sea como la columna vertebral de la gestión de pruebas nos va a dar una clara definición del alcance que tenemos como área de pruebas y nos va a dar también una medida del tiempo que necesitamos para ejecutar esas pruebas es muy importante ser realistas también en esta parte de los tiempos disponibles vamos a poder tener esa cobertura de los user stories que para nosotros se convierten en requerimientos con diferentes tipos de prueba desde la primera iteración vamos a retroalimentar a todos los equipos en tiempo a través de esta herramienta de integración continua que ya veíamos previamente la construcción de pruebas o de planes de prueba de regresiones puede ser a diario platicábamos de esa reutilización de la información que tenemos es decir damos todas las entradas en una primera configuración pero el resto es simplemente reutilización de información construcción de pruebas día a día es decir vamos haciéndonos mucho más ágiles hasta el punto en el que en algún momento tanto la automatización que estamos ejecutando o administrando como nuestros métodos y procedimientos nos llevan a tener un control del menor número de defectos posibles y un control de mejores pruebas de mejor calidad dentro de nuestras aplicaciones se vuelve ese lugar de seguimiento o punto centralizado de tracking o seguimiento de nuestra área de calidad entonces prácticamente es una introducción muy rápida como ustedes pueden ver es una información muy amplia pero si es una forma en la que ahora si nos podemos contestar de qué manera estamos nosotros haciendo las pruebas qué herramientas estamos utilizando y si realmente nos interesa dar ese paso cómo haríamos o cómo daríamos ese paso de ser más productivos más efectivos dentro de nuestra área de testing ahora sí creo que nos quedarán unos cinco minutos para más preguntas bueno verán ¿me escuchan? sí sí ok este sí tenemos de aquí a que se acabe la hora para preguntas entonces podemos continuar muy bien prosigo una que ha estado repetida y que creo que es importante es Edgar Osuna Laura Blanco César Irwin López García preguntan la voy a englobar ¿cuál es el costo de la herramienta? ¿cuál es el costo de la herramienta para dos personas? en caso de ambientes de desarrollo ¿verdad? sí en caso de ambientes de desarrollo con un número dinámico de proyectos y de personal ¿existe flexibilidad en las licencias? ¿y cuántos usuarios permite tener a la vez? en este caso se refieren mucho al costo muy bien en cuanto al costo no sé si por ahí tenemos forma de tomar sus datos para enviarles una cotización personalizada aquí a través de un agente de ventas y luego bueno el siguiente tema no hay un límite de conexiones ese es el que ustedes necesiten y me habían preguntado otra cosa acerca de yo creo que la segunda pregunta ah sí bueno en cuanto al costo los datos de de Rebeca están en la página si gustan ponerse en contacto pregunta Jesús Alca no se respondió mi pregunta ahorita hago referencia si gustas a la próxima pregunta o si la recuerdas no hay problema mi pregunta es si es recomendable que se use el software si la misma persona es la que hace el análisis desarrollo pruebas e implementación o está enfocado a otras necesidades este es muy tradicional este es un caso muy tradicional pasa mucho en las organizaciones y tiene que ver con que a veces en la compañía tenemos dentro del mismo equipo muchos roles no es el caso ideal no es el mejor escenario tradicionalmente es importante no ser juez y parte no tiene que ver ni con conocimientos ni con el rol que juegas sino un poco que nos vamos viciando hacemos desarrollo pero también tenemos que probar y tenemos que gestionar y nos va faltando tiempo sin embargo si se recomienda porque en algún momento pues toda esta digamos todo este tiempo que te llevas en la gestión de las pruebas y en la automatización que ahora estás haciendo de manera manual y que además eres una sola persona en algún momento te va a dar digamos un tiempo adicional para ese control de la calidad muchas veces y como abreviario muy rápido les comentamos que en los clientes nos hemos encontrado la incertidumbre de la gente de pruebas que dice es que si meto una herramienta de automatización y una herramienta de gestión me van a correr porque entonces ¿quién va a hacer el plan de prueba? y entonces ¿quién va a hacer las pruebas después? eso es falso tenemos que tener la mentalidad de ser positivos y de llevar esta metodología de eficiencia y productividad dentro de nuestras áreas de calidad entonces si yo ya estoy automatizando y gestionando mis pruebas tengo un mejor control de calidad con lo cual puedo empezar a meter metodologías controles mejores niveles de madurez dentro de mi área de TI para eso es mi aplicativo o mi intención de tener integración de pruebas continuas entonces siempre es recomendable siempre a diferentes niveles por supuesto de implementación pueden ser proyectos pequeños o proyectos muy grandes pero siempre es recomendable tener esta gestión de pruebas como columna vertebral de TI muy bien continuamos con las preguntas y Dania Monroy preguntó ¿cómo ayuda la herramienta para determinar el tiempo de pruebas del proyecto y el tiempo que se debe asignar al tester? aquí es un poco de poner las entradas de manera manual el primer rato que nosotros ponemos al empezar a gestionar un plan de pruebas es cuánto estimamos y esto sí es un poco como basado entre la experiencia o a veces incluso una estimación general después ¿cómo me ayuda la herramienta? es a través de un cliente de pruebas manuales cada uno de los testers va a ir resolviendo paso a paso la prueba que se le asignó y se le describió previamente y la herramienta tiene la capacidad de medir digamos cuánto le lleva cada paso y cuánto le lleva de manera global con lo cual bueno pues yo empiezo a determinar un poco a manera general cuál es mi planeación contra mi ejecución real pero también esta parte de cada usuario pues sí es un poco retroalimentación manual es decir yo sé que mi usuario está libre por ejemplo hoy toda la semana 8 horas diarias pues entonces le puedo asignar que tiene durante la próxima semana 40 horas para una iteración y evidentemente la herramienta nos irá diciendo si al usuario le alcanzó o no ese tiempo para realizar las pruebas que yo asigné siempre es importante saber que la primera parte de la implementación es un poquito más ardua que el resto del trabajo siempre hay que poner todas esas entradas esa configuración pero una vez que vamos arrancando y tomando esa experiencia se vuelve mucho más mucho más ágil la retroalimentación de información es más dinámica muy bien siguiente pregunta también y Dania Monroy pregunta ¿qué métricas se pueden obtener de productividad para un tester? las métricas de productividad que puedes encontrar son desde el tiempo que le lleva a ejecutar cada uno de los pasos que están definidos en su prueba el tiempo total que le lleva a ejecutar una prueba es decir un plan de pruebas un caso de uso el plan de pruebas completo incluso los defectos que está encontrando cada uno de tus desarrolladores puedes encontrar incluso cuántas pruebas le resultan fallidas a cada uno de tus testers o cuántas pruebas ha ejecutado no ha ejecutado no ha tocado ni siquiera puedes encontrar diferente número de métricas la ventaja que tiene la herramienta es que además de las métricas que vimos ahorita ya en reportes previamente definidos tiene un motor de pruebas perdón de reportes personalizados con lo cual si sientes que te falta un poquito de información que quisieras combinando se puede hacer un reporte personalizado de métricas que están perfectamente bien asociadas por cada por cada usuario y creo que por ahí contestaríamos adicionalmente una pregunta que vi listada por ahí acerca de los roles en los cuales tú puedes poner si quieres que sea un tester un administrador un solo lectura un revisor etcétera esos son totalmente abiertos tanto por grupos de usuarios proyectos y por usuarios personalizados muy bien preguntan también ¿cómo se definen los casos en esta herramienta? tenemos varias opciones la primera es que tal como habíamos mostrado en la lista de requerimientos tenemos una opción con botón derecho que me permite generar un plan de pruebas de manera automática y es decir lo que hace es que cada requerimiento se convierta en un caso de uso al cual yo después le puedo poner subcasos de pruebas eso es la manera más rápida de generar en base a un conjunto de requerimientos que ya recibí mi plan de pruebas también lo puedo hacer de manera manual y luego asignarle manualmente qué requerimientos va cubriendo cada prueba y una manera muy dinámica que además aplica para muchos de nuestros clientes en la actualidad es integrarlo a través de un Excel tradicionalmente cuando no tenemos una herramienta como Silk Central administramos nuestras pruebas a través de herramientas ofimáticas las herramientas ofimáticas como Excel nos permiten hacer esa matriz de pruebas tener ciertos campos en cada hoja del Excel yo la puedo subir completa hacia Silk Central de tal manera que mi matriz completa suba allá y yo no repito esa información Perfecto y Rebeca ¿pudieras hablarnos de técnicas de automatización? ¿Técnicas de qué, perdón? De automatización Claro Bueno, es un tema un poquito amplio pero básicamente las técnicas de automatización nosotros las recomendamos siempre basadas en este cuadrante de pruebas ágiles en el que platicábamos que primero hacemos las pruebas funcionales automatizamos pruebas funcionales con lo cual descartaremos cualquier tema de funcionalidad después nos dé problemas de tiempos perdón problemas de desempeño cuando estamos avanzando hacia la última fase de nuestras pruebas Una buena técnica pues siempre es primero que nada y por eso es que decidimos nosotros hablarles un poco de este tema de la gestión de pruebas es tener un plan de pruebas esto es como si no tengo un plan de pruebas es como tener el mejor velero el mejor viento sin saber a dónde voy necesitamos el plan de pruebas y una vez que lo tenemos definido empezar a traducir dentro de una herramienta las técnicas principales dentro de las soluciones Borland pueden ser el famoso Recording and Play en el cual podemos hacer una grabación de los pasos de usuario después empezarlo a personalizar para reproducirlo hasta que es lo más parecido a producción también tenemos la técnica que nos permite hacerlo todo a través de desarrollo y las herramientas son totalmente abiertas y agnósticas a las metodologías generales por ejemplo muchos de nuestros partners en México centro y sudamérica utilizan estas metodologías tanto de los frameworks como el keyword drive and testing que ya es una digamos un conjunto de metodologías más avanzadas en el cual haces frameworks o pequeñas librerías en las cuales vas llamando complementes vas haciendo una mantenibilidad más sencilla de tus scripts puedes ir teniendo como más más diversidad al momento de programar las regresiones es mucho más fácil de mantener y estas son metodologías en las cuales pues cada quien dependiendo de cómo tanto de los conocimientos el gusto por programar o el gusto por pruebas visuales etcétera se va acostumbrando a hacerlo existen varias la verdad es que si nos dejan por ahí sus datos podemos mandarles más información de cómo lo estamos haciendo con las herramientas de Borland perfecto Jorge Medrano Álvarez acaba de preguntar ¿qué alcance tiene Silk Test para la automatización de pruebas? Silk Test es una herramienta que está totalmente enfocada a pruebas funcionales tiene pues la facilidad de permitirnos diferentes perfiles es decir si eres un analista de negocio que no programa pero que conoce perfectamente la aplicación puedes hacer scripts visuales pero si eres un tester que tiene conocimientos de desarrollo eres un desarrollador puedes hacer scripts a través de código incluso si conoces el código de tu aplicativo puedes conectarte directamente a IDIS como Eclipse o como Visual Studio y seleccionar tu proyecto completo para probar o incluso desarrollarlos a través de Silk todo enfocado a pruebas funcionales muy bien la última que nos llegó ¿qué ventaja tiene esta herramienta con otras herramientas Open Source? Bueno este es un tema bien importante y dentro de las que nos gusta destacar a nosotros primero que nada es la confiabilidad de una empresa sólida como Microfocus que hizo 35 años en el mercado que tendrás el soporte de ingenieros expertos tanto de nosotros consultores que estamos cercanos a ustedes pero también de un laboratorio de desarrolladores que hace las herramientas y que pues todos conocemos a Borland por lenguajes como C como Pascal que son digamos la base de la programación y de una solidez y madurez de herramientas importantes y bueno sobre todo que es una herramienta agnóstica multiplataforma abierta totalmente y fácil de usar perfecto acá nos preguntan si puedes enviarnos datos para lo que comentaste sobre contactarnos les comento a todos que los datos de Rebeca están en la página ¿esto es correcto? sí ahorita en la pantalla estamos mostrando mi correo rebeca.marquez arroba microfocus.com para todos los que nos quieran escribir está el twitter que es microfocus está en español pero también existe la página oficial en inglés según les acude pero principalmente los links que estamos viendo aquí en la página si nos quieren escribir y con gusto vamos regresándoles información contactándolos si están en Ciudad de México con gusto los visitamos en persona si están en Centro Sudamérica tenemos también representantes allá que los pueden visitar Hola muy buenas tardes perfecto bueno pues muchísimas gracias por tu presentación por favor cargarle a una zona despedida claro que sí pues les agradecemos mucho a todos como ustedes pueden ver es un tema muy interesante muy amplio del cual pudimos abarcar a muy alto nivel en una hora sin embargo estamos a sus órdenes con gusto podemos enviarles más información y pues apoyarles en que puedan tener alcanzar estos objetivos de calidad que se han propuesto como áreas de testing muchas gracias a todos por su participación gracias 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 gracias